Siempre en esa misma noticia, según relatos de testigos y sobrevivientes, un hombre subió a la unidad que se encontraba parqueada, dejó una mochila en uno de los asientos y bajó corriendo con destino desconocido. Minutos después, todo voló por los aires y los pasajeros que se encontraban en el interior salieron expulsados a través de la parte posterior de la camioneta. Expectativa en torre de tribunales ante la audiencia donde el juez Miguel Ángel Gámez podría aceptar a Salvador Estuardo González, alia ECO, como colaborador eficaz en el caso de traducción aduanera, conocida como la línea que correlataría a las interioridades del funcionamiento de la red de defraudación aduanera. Y para mañana martes, se espera la resolución del juez Arnoldo Orellana, que lleva el caso de fraude del lago de Amatitlán por la supuesta y millonaria inversión de un líquido milagroso, gesto para tratar de sanear las aguas. 15 personas esperan si serán ligadas o no al proceso. En otros temas importantes, la acción de usuarios de tarjeta de crédito hacen llamado a tarjeta vientes a que se informen adecuadamente para seguir utilizando el llamado dinero plástico. Mañana entra en vigencia la nueva ley de tarjetas de crédito. Y también tenemos información internacional para todos ustedes. ¿Qué está sucediendo en el mundo? Nosotros, se lo comentamos, al menos 50 personas mueren y 70 resultan heridas en un atentado suicida realizado por el grupo terrorista del Estado Islámico. Continúan las elecciones primarias en Estados Unidos. La demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump se consolidan en la búsqueda de más delegados para ser designados como los candidatos a la presidencia de una de las naciones más poderosas del mundo. El torneo clausura 2016 en su jornada número 11, cuando Sushi es el nuevo líder. Y a nivel internacional, Barcelona está cerca del título y entre otras noticias, en la NFL, Peyton Manning anuncia su retiro. Lady Gaga se da un chapuzón muy frío, pero lo hace por una muy buena causa humanitaria. Y la película Zootopia impone una marca en la taquilla de Estados Unidos durante el fin de semana. Muy buen día, es un gusto iniciar la semana con todos ustedes. Ya estamos listos para darles toda la información de este lunes. Gracias por acompañarnos y sintonizarnos hacia arranca esta mañana, en este 7 de marzo del año 2016. Es un placer saludarlos como todos los días. Buenos días, chapines. Gracias por acompañarnos. Nos encanta saber que está del otro lado, despertando junto con nosotros, agradeciendo un lunes más. Lleno de bendiciones, cosas lindas, cosas bellas. Esto si usted así se lo propone. Así que, arriba Guatemala, despertarse con ánimo, a respirar solo cosas lindas para que esto es lo que ingrese en su mente, en su cuerpo. Y así, usted también poder compartir esta dicha con la gente que tiene alrededor. Es un placer, como siempre, decirles buenos días a todos aquellos que se levantan tan deprenito con este equipo. Han pasado ya 48 minutos de las 5 de la mañana. La temperatura bastante agradable para este lunes, así que gracias por acompañarnos. Ya estamos listos para iniciar este recorrido de todos los días. Aquí todo el equipo de Viva la Mañana listos para darles toda la información como cada mañana. Chicos, buen día, Anitza. Buenos días. Buenos días, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mucho de saludarlos. Estamos contentos de iniciar un lunes más con todos en casita lleno de cosas buenas. Así nos lo vamos a proponer desde ya. ¿Qué tal, Miami? Miami estuvo muy bien. La verdad es que nos la gozamos, el fin es espectacular. Pero igual les cuento, siempre preocupada por ese tipo de noticias que estamos viendo hoy. Terrible, ¿eh? Lo del muerte, quien se ha ido. El bombazo, me preocupé bastante. Bueno, el presidente se comprometió a través de redes sociales a encontrar a los responsables de este hecho. Hay gente que está pidiendo la pena de muerte. La Procuraduría de Derechos Humanos dice que no es válida, pero se vuelve a provocar un hecho terrible por este artefacto que explota justamente y que deja hasta el momento un muerto y 15 heridos. Mucha preocupación ya de estos atentados terroristas que se están viviendo en nuestro país. Se suma a las estupciones que se sufren a diario. Es un tema terrible. Bueno, y hoy, a partir de las 8, muy pendientes de lo que puede ocurrir porque hoy es un día clave para el caso de la línea, ¿eh? Exactamente, podría cantar eco, como decía nuestro titular. Estaremos en vivo, enlazados desde el lugar de los hechos para conocer sus declaraciones que todo el mundo está esperando. Ya hablamos del clima, a ver cómo está esta semana, ¿verdad? Por favor, nos tenemos que enlazar con Lorraine, sí, darle los buenos días para que nos cuente entonces. Buen día, Lorraine. Feliz lunes. Buenos días, compañeros. Buenos días a todos en Casito. Sí, precisamente estamos ya iniciando la semana conociendo lo más relevante en las noticias, tanto de nuestro país como internacional, pero el clima también es noticia. Actualmente tenemos una temperatura de 16 grados centígrados con una sensación térmica de 14. El sol sale hoy a las 6 de la mañana con 14 minutos y se oculta a las 6 de la tarde con 11 minutos. Probabilidades de lluvia se mantienen como a lo largo de este último mes con un 10%. Esta semana, entonces, iniciamos con sol en la mañana con algunos intervalos de nubes. La temperatura máxima que tendremos para el resto de la jornada será de 25 grados centígrados y vientos de sur a oeste de 15 a 30 kilómetros por hora. En la tarde se presentarán pocas nubes con temperaturas mínimas que podrían llegar a los 13 grados, especialmente en la noche. Hay que recordar que para las próximas semanas se espera todavía la entrada de dos frentes fríos más en el territorio nacional. El calorcito se empieza a sentir entonces a partir del mes de abril y el mes de mayo para que ustedes lo tomen en cuenta. Son las 5 de la mañana con 51 minutos. Recién estamos iniciando. Muy buenos días. Bueno, es parte de las noticias. Así está el clima esta mañana, pero la portada no puede faltar muy temprano. Empezamos a repasar estos hechos a través de Prensa Libre. Prensa Libre presenta Efectivamente, toda la información. Un muerto, 15 heridos, bombazo, causa dolor y repudio. Artefacto explota en autobús que esperaba pasaje en San José Pinula. Habíamos las imágenes de este terrible hecho que ocurrió este fin de semana. En otros temas de actualidad, 31 transfugas siguen afiliados a sus viejos partidos pese a que ya cambiaron de bancada y se cumple un año de crimen. Fiscalía Especial llevará el caso del asesinato de Danilo López, corresponsal de Prensa Libre. Sigue la información a esta hora del día. Miles oran por la paz, cortejos profesionales en la capital y antiguo Guatemala. Conllevan plegarias por un país mejor y además seis años lleva relegado el centro para trasplantes de hígado. Pese a que ya hay especialistas, conmociona la hazaña de extorsionistas. Es el primer tema. La explosión que deja un muerto y 17 heridos, pandilleros estarían detrás del bombazo en el bus de San José Pinula. Atentados con explosivos contra buses. Ya hay un resumen completo de todo lo que ha ocurrido, por supuesto, este fin de semana. Ahí está el relato de cada uno de los hechos. Una semana fatal. No es solamente este hecho, sino otros acontecimientos de inseguridad que se registraron este fin de semana y que muestran la difícil realidad que se está viviendo en nuestro país. Ahí tiene usted toda la crónica. Ya estábamos repasando la primera noticia. Vuelta de página, por favor. Acabamos de entonces mostrar lo que está ocurriendo allí. Seguimos con la siguiente información, por favor. Exactamente a ubicarnos ahora en la siguiente página. Página 4 de este matutino. Enredo legal en el CAN a dos días de elegir. En duda de aspiración de Cruz, la CC, el mismo organismo al que se postula, decidirá suerte de este candidato. Una lucha jurídica a dos días de la segunda vuelta de las elecciones en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. ensombrece el balotaje en el cual decidirá a sus representantes ante la Corte de Constitucionalidad. Una noticia más a esta hora. Son las 5 de la mañana con 54 minutos. Seguimos repasando la información. Transfugación, afiliados a partidos. Partido Patriota podría ser suspendido. Diputados de líderes se fueron, pero no han desvinculado de este bloque político. Juegan doble, dice la información. Y ahí está justamente el listado completo de esta realidad compleja, cuestionada, que se vive en el interior del Congreso de la República. Nosotros seguimos con más a esta hora y vamos a hablar también de las redes sociales. 5 con 53 minutos, una pregunta al día y un hashtag que es importante comentarles. Queremos que usted platique junto con nosotros. En Facebook nos encuentra como Viva la Mañana y en Medio Guatevisión. Una persona fallecida y varios heridos es el resultado de una explosión en un bus de las rutas a San José Pinula. ¿Qué opina al respecto de este hecho de violencia? ¿Qué espera de parte de las autoridades que suceda a partir de ahora? Hablemos al respecto. Hashtag ataque a bus. Hashtag velem noticias como todas las mañanas. Esta es nuestra realidad, lo que está sucediendo en nuestro país y queremos escuchar sus impresiones. Bueno, vamos a iniciar de inmediato con la información para este día dándole seguimiento al terrible atentado que sufrieron los pasajeros de un autobús exuberno de San José Pinula cuando esperaban en una parada de bus para continuar su viaje a Palencia. La explosión ocurrió a eso de las 8 de la mañana con 10 minutos y dejó al menos 19 heridos de una persona fallecida. El terrible atentado ocurrió en la tercera calle y tercera avenida de la zona 4 de San José Pinula. La explosión ocurrió justamente en la parte posterior del bus. Sin embargo, tanto la Policía Nacional Civil como el Ministerio Público continúan con la investigación del caso. Sin embargo, han confirmado que la explosión al interior de la unidad de transporte se debió a que un artefacto explosivo fue activado a distancia a través de un teléfono celular. Los indicios que llevaron las autoridades del Ministerio Público a estas conclusiones son los siguientes. Un encendedor de vehículo, placa de un teléfono celular, celdas de batería para motocicleta, cable de conducción eléctrica y esto podría dar algunos, bueno, ya datos interesantes muy sólidos para creer que es una bomba activada a larga distancia vía justamente un teléfono. La potencia de la explosión fue tal que hizo que muchas de las personas salieran expulsadas por la parte trasera y en las ventanas de la unidad. La empresa de transporte de colectivo al parecer estaba siendo extorsionada, sin embargo, no se reporta que tenían comunicación con alguna persona para que realizaran el pago o bien recibiendo teléfonos celulares para recibir instrucciones. Le comentamos que 19 personas resultaron afectadas, entre ellas hombres, mujeres y cuatro niños que resultaron con quemaduras. Una persona lamentablemente perdió la vida en el lugar del atentado. Terrible el hecho ocurrido entonces, muerto, 15 heridos, hasta el momento ya son casi 20. Bombazo causó dolor y repudio y este artefacto explotó un autobús que esperaba justamente el pasaje en ese lugar. San José Pinula, tenemos más al respecto. Seguimos platicando de esta trágica noticia y es que los testimonios y relatos de los sobrevivientes de ese terrible atentado son desgarradores. Según el piloto de la unidad que sufrió este atentado, el bus estaba parqueado esperando más pasajeros cuando ocurrió este incidente. Una persona que viajaba en el interior de la unidad relató que supuestamente un hombre subió a la unidad y dejó una mochila en el sillón, posteriormente salió corriendo sin regresar. A los pocos minutos sucedió este siniestro. Al respecto del lamentable hecho, el presidente Jimmy Morales, por medio de una carta, manifestó su solidaridad con las víctimas del atentado en San José Pinula, afirmando que solicitó tanto al Ministerio de Gobernación como al Ministerio Público que agilizaran las investigaciones y que den con los responsables materiales e intelectuales de este hecho. Este es el segundo suceso que se reporta en San José Pinula hace cinco años. Una bomba también fue detonada en un autobús. A continuación, escucharemos parte de los relatos que brindaron testigos, pasajeros y personas que estuvieron ayudando en esta emergencia, según los relatos recabados por el matutino Prensa Libre. Escuchemos. Fue una gran pesadilla, en verdad. Y lamentablemente todo lo que sucedió era porque, por las personas, ¿verdad? Que vimos sufrida, muchas personas. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Pues solo fue una gran explosión, estábamos parqueados ahí nomás. Y llegando, íbamos a salir nosotros para Valencia, ¿verdad? Y donde explotó eso. Llegando a arrancar nosotros la luz y llegandito y explotó. ¿A qué horas fue esto más o menos? A las ocho menos diez. A echarle agua al bus, a ayudar con los heridos, a trasladarlos a... en la unidad de bomberos. ¿Iba lleno el bus? La verdad no sé, porque como cuando yo vine, ¿verdad? ya había sido eso, no le sabría decir porque comenzaron a salir los pasajeros por las dos puertas. Nosotros tenemos tres. ¿De qué edad es? Tengo uno de siete años, y uno de tres, y uno de tres, y uno de tres. ¿De siete y de tres? ¿Y él de un año? ¿Cuántos años tenía en su esposo? ¡Ven que sea! Podía ponerse, podía sentarse ahí, y dice que le dijo mi hermano, no, aquí anda, aquí va otra persona, ok, chavos, ¿qué le puso? Lo voy a poner en otro cojín, solo lo puso y salió corriendo. Creo que lo menos escuchó, eso fue, no imaginando, se va lo que va ahí, no le dio ni por salir corriendo, nada, cuando vieron la explosión, pero fue segundos que lo nomás lo puso, fue segundos de explotar. Bueno, siguiendo con las noticias, los bomberos municipales departamentales, los bomberos voluntarios, trasladaron a los heridos, a la emergencia del hospital Roosevelt, cinco de ellos permanecen, en estado de absoluta gravedad, cuatro ya fueron dados de alta, pero deben cuidarse, las víctimas de este hecho, fueron identificadas, como Miguel Ángel López, tiene 27 años, ingresó al área de nosocomios, justamente con quemaduras, de tercer grado, y también algunas otras personas, con quemaduras de segundo y tercer grado, que ingresaron a esta unidad, entre ellos, Jorge Genaro López, de 27 años, y Maximiliano Santos Alvisures, de 20 años, también otra serie de personas, lamentablemente, siguen hospitalizadas, esperando entonces, el tratamiento adecuado, con quemaduras, tomando en cuenta, la gravedad, de este incidente. Bueno, siguiendo muy de cerca, por supuesto, todas las investigaciones, relacionadas a este bombazo, en San José Pinula, pero como siempre decimos, sigue siendo el común denominador, está difícil.